Hola, soy Luca Lucaroni, estoy acá en Buenos Aires para hacer la charla con el entrenador. Para mí es un placer muy grande estar aquí. Estoy acá para intentar explicarle a las niñas, al entrenador, que no está solo un trabajo de técnica, sino también un trabajo de fuerza, de pasión. Esto para mí es una de las cosas más importantes. Estoy acá también para explicar que tiene que hacer un trabajo un poco diferente en el futuro, de lo que está haciendo ahora en Italia. Por eso es un placer grandísimo. Gracias. Un saludo para San Juan. Un saludo para San Juan.